La llamada que te dije No te preocupes, todo está en orden, como contamos Te entrego a mi mayor tesoro Gracias Gracias No te preocupes, no te preocupes 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 Por el poder que me confiere la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, por su claro marido inglés, podéis dejar a la mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestro amor, gracias a ti, logró vencer todas las enfermedades. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!